Las restricciones al intercambio de bienes y servicios entre ambos lados del Canal de la Mancha serán inevitables si el Reino Unido opta por abandonar el mercado único y la unión aduanera cuando rompa sus lazos con la Unión Europea. Así lo alertó este lunes el negociador jefe de la Unión Europea, Michel Barnier, tras reunirse en Londres con la primera ministra británica, Theresa May, y el ministro británico para el Brexit, David Davis, a fin de preparar el diálogo sobre la fase de transición que se abrirá tras la salida oficial del Reino Unido de la Unión Europea el 29 de marzo de 2019. El diálogo para diseñar la futura relación comercial, sin embargo, no se iniciará al menos hasta después de marzo, según avanzó Barnier, que consideró que el Reino Unido debe dedicar las próximas semanas a clarificar su posición en ese terreno. Por su parte, Davis resaltó que su gobierno ha publicado una enorme cantidad de información sobre sus planes de futuro. Tras varios días de polémica en las filas del Partido Conservador sobre la profundidad de la ruptura con la Unión Europea que quiere ejecutar el gobierno, Davis recalcó que su intención es abandonar la unión aduanera. Ese acuerdo permite a sus miembros beneficiarse de los acuerdos comerciales firmados con terceros países por la Unión Europea, pero les impide firmar sus propios pactos internacionales. La polémica interna entre los conservadores arreció cuando el ministro de Economía, Philip Hammond, dijo en el Foro Económico Mundial de Davos que el Reino Unido debe separarse de la Unión Europea de forma muy modesta. Unas declaraciones que provocaron el enfado del sector más eurocéptico de la formación de gobierno. En las negociaciones sobre su futura relación con la Unión Europea, el Reino Unido espera negociar un acuerdo de comercio de bienes con las menores restricciones posibles, así como un pacto que permita a los bancos de la City de Londres continuar ofreciendo servicios financieros en los países comunitarios.